¿Qué onda chicos? Sean todos bienvenidos a otro jueguito Bueno, jugando con Haga Por así decirlo Oh, se apagó esta cosa Ahora les presento el Dust Anelision Tale Que es un juego de puzzles O bueno, es de avanzar en 2D, está entretenido Vamos a iniciar el juego ¿Y esto qué o qué? Ahí está, normal Vamos a ver qué tal está ¿Alzó? 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 Ok, le doy clic para que avance o es una historia No quiero cortarla Ok, le parece ese soy yo, soy Dust 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 Arriba ¿Qué? ¿Una espada hablando? ¿Qué es? ¿Aquella a la que has invocado? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Eso no lo sé, pero lo aprenderemos en tiempo. Ahora, acuérdate y aclame la blade de Arra ¿Una pixie? Stop, stop right there ¿Y quién es ella? ¿Yo? Soy Fidget, guardián de esta sword No ofensas, pero no eres un poco, bueno, pequeña Un poco pequeñita Un poco pequeñita Para un guardián, quiero decir Hey, solo veo después de esa cosa Después de 200 años, nadie espera la sword Y no me hagas, no me hagas He 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 Me hagas que alguien me dijo que esto fue parte de la descripción de trabajo O tal vez ellos lo hicieron Y no me hagas nada No me hagas nada Ha 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 No me hagas nada Perdón, creo que me escuché antes ¿Tienes que tu nombre es Fidget? Fidget quien me asustó de mi espalda Entonces, Fidgetes, entonces ¡Eso es yo! ¿Y tú eres... Dust? Así es Se parecería así, pero no recuerdo ese nombre Entonces, ¿qué es este... sword? ¡Eso es la blade de Arra! Y tú, Dust, eres mi fated swordbearer Ah, estás teniendo que empuñarme Sí, bueno, eso es todo bueno y todo, pero creo que es hora de que me accedí a la sorda de la clan No puedes dejar que te quede con la sorda, Fidget Ahora mismo, es la única cosa que sabe quién soy No sé ni siquiera cómo llegué aquí Bueno, entonces no me dejaste ningún problema Yo... Te desafío, el ganador obtiene la sorda Bueno, yo... Interesante Ah, tengo que darle... Siguiente Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Pero no te crees que me quedé en la sorda Estoy conmigo Pero... Entonces... ¿Me darás la sorda? Realmente necesito volver a casa antes de que alguien se notice... Se... 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 Cuando descubro que lo que es lo que lo debía hacer con él... Es todo tuyo, Fidget Lo que te gusta Usa A y D para moverte Ok, permítame... Y espacio para saltar, bien Un cofre El camino Pulse espacio para saltar Ok De arriba o abajo ¿Qué es ya? Oh ya sale de las rocas H para curarte, Traburador para gastar el inventario ¿Qué es eso, Fidget? Bueno, mi tipo tiene lo que te llamas a... Sixth Sense Y hay algo justo encima ¡No! 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 Cuando parpadea hay un tesoro. ¡Muy común el control! ¡Muy bien! ¡Hemos encontrado un tesoro! Corrección. Hemos encontrado un tesoro cerrado. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Espíjela abriendo! Eso sería inhumano, Dust. Estos tesoro están protegidos por los locks de arcane de la última era, y... Supongo que necesitaremos una llave, entonces. Estadísticas. Personaje. Misiones. ¿Tesoro en tiempos antiguos? ¡Nuestras más fabulosas posiciones y más, bla, bla, bla! Ok, nomás hablaré de los tesoros. ¿No hay manera de deslizarme por ahí? Fiji, ¿tú no puedes ir? No. Voy por acá. O arriba. A ver. No. No. Ok Entonces cuando parpadea es cuando hay un tesoro El cual es este, ¿verdad? Ok, es por acá ¿Bambi? Hola, Jogin ¡Aaah! ¡Monsters! Fijate a ti, Fidget Focuse Recuerda lo que has aprendido hasta ahora ¡No, no! ¡Mashe los botones! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos nadie ha dicho nada sobre los monstruos! ¡No! ¡Aaah! No! ¡No! 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 ¿Eso es por eso que te llamé? ¿Para controlar este poder? No es posible, Dust, que me despertara de mi lombro por tantas razones útiles. Hay un pueblo en estos bosques. Tal vez encontrarla ayudará a restaurar tus recuerdos. Y entonces estaremos en la clara, ¿verdad? No hay más monstruos. Fidget, creo que las cosas se van a hacer mucho peor. Y para pensar, esta mañana empezó muy bien. Al menos toma estas frutas, algo me dice que vas a necesarlas. Es un tipo de checkpoint. Ok, ya se guardó. Ah, ok. Ok. Ah, me esquivó. Ok, ya se guardó. 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 No hay nobilidad. Haga cuenta con la tormenta de la tormenta. Me gusta. Haga el ataque secundario para hacer la tormenta de la tormenta. Pero se preocupa, como habilidad como sea, no puedes mantener la tormenta durante mucho sin hurtarte. En ese caso, quizás puedo ayudar. Si presas el botón de la tormenta de la tormenta de la tormenta de la tormenta super balística, te haré un ataque tan espectacularmente increíble que producirá emociones que no sabías existirían. Puedes contener a ti mismo como lo demostro. Eso fue... muy bonito. Sí. Hmm. Bueno, quizás solo mantengo el resto de mi repertorio a mí mismo. Lo siento, Fidget. Estoy seguro que va a llegar de alguna manera. En realidad, Dust. Entre los tres de nosotros, esto podría ser bastante útil. El Dust Storm puede manipular el proyectil de Fidget en un ataque más poderoso. ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 Por cierto, cada vez que uso mi poder, va a usar un poco de meter de energía. Puedes rechargar el meter con los combos de melee. Sí, Dust. Entre tus combos y sus propias poderes de Fidget, puedes lograr una cadena más alta, que generará experiencia de bonos después de cada batalla. Sin embargo, si estés golpeado por un enemigo, la cadena será rompida y perderás tu experiencia de bonos. Ok. Ok. Creo que entiendo. Si esto es todo demasiado para ti, puedes revisar el menú de ayuda de la ayuda de el menú. Gracias, Fidget. Voy a ver si estoy en problemas. ¿Quién me pegó? ¡Ah! ¡Ah! Me cubro con la h, ¿verdad? Si... Se asustó y un hit, véngase Guardando Debes transportarse a donde, nada, voy a seguir avanzando Ah, ok, tengo que matar a todos para poder avanzar Oh, ¿qué fue eso? Ah, se canceló el combo Impacto crítico Ok, subí level ¿Es eso lo que hice? Me parece, me parece bien, hasta que genial Como debería, Dust, has adquirido un gem de habilidad Abre el escritón del inventario para aumentar la velocidad y ser más poderoso Es lo bueno de vivir en Monterrey Te agripas una vez a la semana Vamos a subir ataque A ver, aquí abajo hay algo Una hoja Hay un pollo Oh, una llave Algo había arriba y no me fijé No, es nomás para caerse Me tengo que regresar, ¿o qué onda? ¿Cuál es mi barra de experiencia? ¿El azul? No, es más la luz Bien, ya lo maté Ok, aquí se cae un cofre Wow Es realmente hermoso aquí Sí Entonces, ¿hay alguna idea de donde estamos? Estaba quizás esperaba que podías decirme Oh, maldito Sí 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 Es todo espada Parece una Infinity Age, pero bueno ¿Arriba ni nada? Parece que no No Uy Guardando ¿Dónde está el maldito mapa? ¿No había un mapa aquí? Digo un mapa, un tesoro Está bien chida esa cosa No Ah, pensé que le había Le había roto algo Por favor Está bien exagerado esto A lo mejor se me hace que ahorita sí me regresa No Nueva habilidad adquirida No Ah, la gente yaати赔 Dé pro Ya no ¿ Kalau desconectada? Si ¿ически es un Sobre nivel vamos a ponernos Más ataque, salud Defensa Fidget Ataca más o qué No, me gusta más Fidget que haga uno de daño Para que duren más los monstruos y hacer más combos Así que vamos a meterle ataque Aunque bueno, debía haberle metido salud ¿No tiene más habilidades? A ver Oh, ya se cura de nuevo ¿O me lleve? Ah Interesante Muere 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 ¿Es eso un templo? ¿Alguien está ahí? Ah, lo que sea Tiene un brillante ¡Más allá! 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 ¡Vamos a hablar con él! ¿Puedo? Estuve esperando a ti, extraño. ¿Quién eres? Más un amigo con muchos productos para vender. ¿Puedo hacer negocio? ¿Puedo hacer lo que cura? Ah, antes de salir, ¿puedo proponer una oferta? Eso dependiera de la oferta. Si puedo ser tan boldo, no estás preparado para el camino adelante. Sin embargo, yo puedo ofrecer asistencia. Por favor, acepte esta blueprinta como un hermoso. Si tienes que encontrar una deuda y los materiales necesarios, podrán ser capaz de fabricar el producto para ti. Puedo ofrecer también materiales, pero... no estoy totalmente seguro de qué materiales esta tierra considera de valor. No soy... no de aquí. Como estoy seguro que has sabido hasta ahora. Una vez que me vendes un tipo nuevo material, estaré capaz de restockar mi almacenamiento con él. En cuanto a tu recompensa, te pagare un bono para el primer nuevo material que me vendes. Ah, te comprará el precio alto de metal. Yo... Bueno, sí. Sí, lo haré. Gracias. Cuidado, mi amigo. me duele a tu. Hola, mi amigo. Lo esperaba que quieras volver... Werner. ¿Cómo lovor fácil? ¿Cómo vendiste cosas? Ah, aquí está Modo venta ¿Qué es esto? Bueno, eso mejor lo se equipó ahorita Bueno chicos, aquí vamos a dejarle por el momento Ya vamos media hora, yo creo que así está bien Bueno pues Nos vemos en el siguiente capítulo De Dust Y la no sé qué Manita voladora Bueno Ahorita voy a seguir grabando algo más A ver qué, bueno, sobre chicos Espero les guste este juego y voy a intentar Este Seguirlo jugando lo más rápido que pueda Irla separando y los videos para tener Algo seguro para subirla en la semana Bla, 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 bla Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo Y chao